Hemos nacido tanto con esa creencia de la familia es lo primero, la familia es lo más importante, la familia nunca te va a fallar, la familia nunca te va a hacer daño, que yo creo que permitimos una serie de conductas muy dolorosas, muy violentas, muy tóxicas que no deberíamos estar permitiendo, pero un poco desde esa creencia pues al final es difícil poderlo distinguir. Y yo creo que, lo he dicho al principio pero una vez más me reitero, es muy importante hablar de esto porque se desconoce y porque yo creo que son muchas las personas, como bien has dicho, que están en una situación así. Entonces bueno, ya que decimos, Juana, es que eso que nos han dicho de que la familia es lo primero, ¿no? ¿Cuánto de importante es la familia y de qué forma es importante? Claro, la familia es nuestro primer contacto con un grupo social, somos seres sociales, somos seres que nos criamos y nos desarrollamos en grupo, en sociedad, ha habido tribus, hay familias, luego hay grupos más grandes, entonces claro, llegamos al mundo siendo parte de una familia, hay muchos tipos de familia, pero en todo caso somos parte de algo y es el primer espacio de socialización, de enculturación, a través de la familia recibimos pues las enseñanzas de cómo funcionar en el mundo, a través de la familia se generan los primeros vínculos que luego pues determinan cómo nos vamos a vincular con el resto de la gente cuando salimos al mundo, a través de la familia creamos como nuestros esquemas de lo que son las relaciones con los demás y de lo que somos nosotros mismos. En familia se construye la autoestima, se construye la identidad para que luego a medida que vamos saliendo al mundo pues vayamos relacionándonos con los demás, pero es determinante, luego ya se pueden modificar cosas obviamente, pero en un primer momento la familia determina cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Bueno, justo iba a decir, digo, bueno, pues ya con esa explicación entendemos que es muy determinante cómo nos vinculamos y qué tipo de familia tenemos. Que muchas veces, antes decíamos, ¿no? Muchas veces llegamos a terapia, bueno al menos a mí me pasó, y muchas veces lo contaba a modo anecdótico, pero piensas, joder, una persona que ha vivido una situación como la mía, que vives un as y llegas a terapia por estrés laboral, pero bueno, lo más importante aquí era justamente lo que iba a compartir cuando me acuerdo de la primera sesión que me decía, bueno, ¿y qué tal la familia? No, no, todo bien, ¿eh? ¿Y qué tal las amistades? No, no, todo bien. Que llegas y dices, no, no, está todo bien, pero a la que rascas un poco os dice, hombre, pues igual no estaba todo tan bien, ¿no? Vale, entonces, ¿podemos entender, antes que me comentabas, que podemos ver como familias funcionales y disfuncionales? ¿Cómo explicaríamos esto? ¿Qué diferencias hay entre este tipo de familias? Mira, hace poco estaba leyendo un artículo que no tenía nada que ver con salud mental, pero era sobre inicios famosos de libros, ¿no? Inicios así como muy épicos de libros, y justo me apunté en el comienzo de Ana Karenina, de Tolstoy, porque dice, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Claro, una familia funcional, una familia sana, una familia feliz, que no es perfecta para nada, o sea, no quiero que ahora todo el mundo piense que, porque hay problemas en su familia, ya es una familia tóxica o una familia disfuncional. Bueno, es una familia en la que todos los miembros se desarrollan y crecen, y ahí se permite la individualización, donde hay un sentido de pertenencia, donde hay un sentido de que tengo un lugar seguro al cual volver, donde siento que se me apoya, donde siento que puedo expresarme libremente, y que aunque haya diferencias, son respetadas, a veces con mayor o menor dificultad, a veces con más conflicto, donde el conflicto y el estrés se gestionan de una manera constructiva. No, esto es una familia sana, donde hay problemas, donde hay conflictos, donde hay situaciones duras, pero donde todo el mundo gana, donde todo el mundo crece. Y sobre todo, sobre todo, es muy importante el concepto de un lugar seguro. Es un sitio donde yo me siento bien, donde yo puedo ser yo, y donde estoy segura. Donde estoy segura. Esto es una familia, que diríamos, funcional, sana. ¿Y si habláramos de disfuncionales? Claro, dentro de lo que es una familia disfuncional hay muchísimas cosas, y no tiene por qué darse todo, pero claro, si tú sientes que hay como banderas rojas, y muchas veces pasa eso en terapia, que la gente llega y le empiezas a preguntar por su familia, como tú contabas, y te dicen todo bien, todo bien, pero luego empiezan a hablar de que se sienten muy pequeñitas, de que se sienten cuestionadas todo el tiempo, se sienten juzgadas, se sienten criticadas, tienen miedo de expresarse, tienen miedo de decir lo que les pasa. Esto así como de una manera muy suave, ¿no? Porque claro, hay casos donde ha habido maltrato, abusos, donde ha habido abuso de poder, y son cosas muy claras que son como incuestionables. Pero cuando se trata más de unas sensaciones de, es que no le quiero contar esto a mi madre, porque entonces me va a juzgar, me va a criticar, estas familias en las que siempre hay como un tono de tensión, de estrés, donde no puedes estar relajado, bueno, pues ahí suele haber, no quiero hablar de una familia tóxica como tal, pero puede haber relaciones que no son sanas, relaciones que no nos hacen crecer, que no suman, que no nos hacen sentir seguros. Se ha hablado mucho de esto en las relaciones de pareja, ¿no? Está ya todo escrito, todo, hay mil podcasts, mil, y sin embargo de las relaciones familiares no tanto, porque sigue siendo muy idealizada la relación familiar. Es lo que tú decías al principio, venimos con unas creencias que nos inculcan a fuego desde pequeños, porque venimos de una cultura también católica, donde la familia, y es verdad que la familia tiene esa importancia a la que hemos hablado antes, pero no todo vale, porque nos unan unos lazos de sangre, ser familia, tener un parentesco, es compartir genes, no más, lo demás no se puede dar por sentado, entonces esto de, es que nadie te va a querer como yo, nadie te va a querer como tu madre, nadie te conoce como tu madre, la familia, lo que pasa en la familia tiene que quedar en la familia, estas familias que lo gestionan todo como en secreto, y que todo lo externo es el enemigo, entonces todas estas creencias hacen mucho daño, porque cuando nos empezamos a sentir mal, cuando empezamos a sentir que hay algo ahí que no funciona, que hay algo que no está bien, inmediatamente esas creencias hacen que sintamos culpa, y que sintamos que no podemos quejarnos, y que no podemos querer alejarnos, porque es la familia, esas creencias hacen muchísimo daño. Total, es que estoy conectando muchísimo con lo que estás compartiendo, Juana, porque tengo tantas personas a mi alrededor que están un poco ahí, y que yo llegué a la conclusión de que esas creencias son tan poderosas, tanto, 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 yo siento, incluso te diría que están como selladas a fuego en nuestra piel, que desvincularnos de eso, el aceptar que hay esa toxicidad, y alejarnos de ahí, el poner límites, se convierte en algo, no digo imposible, pero muy difícil, muy, muy, muy difícil, realmente. Sí, es el mayor trabajo al que se enfrenta mucha gente, por la culpa, y por este mensaje que tenemos introyectado tan, tan, tan brutal, y por el que muchas veces incluso se tapan situaciones muy graves, como abusos, como maltratos, como todo, hay situaciones muy graves que la gente muchas veces oculta o no, o no saca, no denuncia, porque hay que cuidar a la familia, porque parece que la familia está por encima de nosotros mismos, y muchas veces decir sí a la familia es decirte no, a ti misma. Entonces sí, hay que honrar de dónde venimos, sí, hay que ser muy conscientes de cómo llegamos a este mundo, sí, hay que tener empatía y comprender de dónde vienen nuestros antecesores, pero también nos tenemos que, nos debemos respeto y lealtad y fidelidad a nosotros mismos, y por lealtad familiar, nos anulamos y nos, y nos perdemos muchísimas veces. Entonces hacer ese camino hacia atrás es un reto enorme para muchísima gente, sí, sí, y es muy doloroso. Sí, he conectado de hecho con lo que has dicho, con el dolor, es muy doloroso. yo creo que ese darte cuenta es un tortazo, la verdad, pero la buena noticia es que se puede trabajar en ello, y que se puede transformar también ese lugar en algo más funcional para nosotras mismas, que realmente es un poco el objetivo. que realmente es un poco el objetivo.